Compañeros gremiales mañaneros, quiero comentarles que este sábado tenemos que volver a salir como de costumbre y con la misma instructiva de traer dos personas más. Este miércoles hemos podido vender normalmente, no nos han podido hacer nada porque ellos son muy pocos. Nosotros somos muchos y vamos a hacer mucho más porque vamos a tener el apoyo de la departamental del MAS ya tuve reuniones, también vamos a tener el apoyo del plan 3.000 de la juventud. Tenemos el apoyo de nuestro alcalde municipal, no nos van a hacer desalojar con la gendarmería, es como pasó la anterior miércoles, los gendarmes no hicieron nada porque ya tenían instructivas del concejal José Quiroz y del alcalde municipal. La policía lo mismo, la policía solamente va a venir por si hay enfrentamientos, solamente va a venir a evitar enfrentamientos. Así que compañeros, tenemos que salir, nuestra victoria hemos ganado. No nos van a poder sacar del cuarto anillo, tampoco de la Kumabi, porque ellos son poquitos, no tienen convocatoria. Así que vénganse a la misma hora que les hemos indicado, pero vénganse preparados compañeros, porque igualmente va a haber seguramente enfrentamientos, pero como les dije tenemos el apoyo del MAS, del alcalde del plan 3.000 y otros mercados que van a venir a apoyar a nuestro sector gremial. Están llegando también de La Paz, ya les he hecho avisar a los comerciantes de La Paz que vienen para esta Navidad, ya hable también que van a tener sus puestos, les vamos a dar puestos que vengan. A los de Cochabamba, a los de Oruro también. Ya les hemos instruido que vamos a medir los puestos y no se preocupen, tenemos el apoyo político. Chao compañeros gremiales, a seguir en la lucha, tenemos que hacernos respetar. ¡Soy trampa! ¡Soy trampa!